Estamos de nuevo con Quetzalcóatl en el canal de Canlín con su última canción, el éxito que tiene en el 2020, se llama Cuando camino en la calle, esperando que pasa, volteate Quetzalcóatl, voltea y empieza tu canción En vivo y en directo Canlín En el canal de Kratlín, Quetzalcóatl, con su tema Caminando en la calle, en vivo, en 2019 Oh, people say I'm a run in my life Panic in my head, ask God save They only jam my lies, cause they're walking on this field like a slave Only I was saved Turn low for let me live, let me play a game here Oh, 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 oh Oh, people say I'm a road in my life I need to keep my head as God said They only tell me lies Cause they're walking on the sea like I can't sleep Gratlim Namor Only I will say Ten love for let me live For let me play a game here Esa canción es en español Cuando camino por la calle es algo Siento toda la gente alrededor de mi Porque cuando came en la calle Sabo volando con mi mente y mi esencia Todo dice que equivocado estoy Quiero cambiar mi vida y mi trabajo Pero ellos no saben lo que yo siento Cuando yo estoy tocando como en este momento Quiero cortarme el pelo como Dios manda Pero ellos me dicen mentiras Porque a mí las caen como esclavos Por eso siempre me gusta decir Gracias Dios, gracias Señor Por dejarme vivir y dejarme tocar Una vez más aquí En vivo, que nada dim Que hasta cual Oh, people say I'm a run in my life And they keep my head as God said They only jam my lies Cause you're walking on the street like they sleep Only I will say Tell love or let me live Or let me play a game here When I'm walking on the street I can feel the people around me When I'm walking on the street I'm flying with my mind SMC When I'm walking When I'm walking on the street Un aplauso para quien está actual Que está en el canal de Grandin en vivo Hasta luego amigo, hasta luego Gracias Que Dios te siga bendiciendo con vida y salud a todos Hasta luego